Quédate en este vídeo porque no solamente te voy a enseñar un sitio muy auténtico de la Barceloneta, de los que ya no quedan para vermutear, prepárate porque hay una de esas cosas que salen que mola mucho. ¡Hola! ¿Qué tal, bravistas? Soy Edu de Bravas Barcelona, ya sabes lo que es ser bravista, ¿no? Ser bravista es el amante de las bravas y un poco artista y hoy vuelvo a estar en mi barrio. ¿Por qué? Pues porque en el pasado vídeo, en lo que ha pasado entre ese vídeo y este, se ha hecho viral una foto que me hicieron a escondidas diciendo en un tuit que yo gentrifico mi propio barrio. Pero vamos a ver, ¿cómo voy a gentrificar yo mi barrio si lo que hago es apoyar los bares desde hace años? El tema es que os voy a seguir enseñando sitios auténticos de mi barrio y de todos los barrios que encuentre. O sea que deja comentarios, deja comentarios de vete a este sitio que es súper auténtico y cuanto más auténtico, más lo voy a publicar para ayudar a que los sitios auténticos sigan existiendo. Esta es la misión de este canal. En definitiva, que en un barrio como el mío, que está afectadísimo por la implantación de la Copa América aquí, que además llevamos no sé cuántos meses con gente que está participando, con miles de familias que han llegado a la ciudad, pues os sigo enseñando sitios auténticos. Pese a que un evento tan enorme como la Copa América esté aquí y encontremos turistas por todas partes. Pues sigue habiendo estos reductos. Esto se llama Loquillo. Es un local que lleva desde 1949 y cambió de manos hace unos seis años, pero han mantenido totalmente el rollo. Esto es la confluencia entre Pepe Rubianes con Carrera al Mar y Pepe Rubianes con Santa Alba a las dos calles. ¿Y en este sitio qué vas a encontrar? Pues vermuteos de toda la vida, conservas, salazones, vermut del bueno, vermuta artesano. Quédate hasta el final porque aparece uno de mis platos favoritos, uno de los surtidos. Tampoco es que tenga mucho misterio, pero me encanta venir aquí a probarlo en un sitio así, escondidito de la Barceloneta. Venga, vamos para adentro, que es que me enrollo a veces, que es demasiado. Patapán, ya estamos dentro y ya se ve por el azulejo que esto es un local de culto. Ya se ha petado. Encontraremos, hablando de menús y tal, encontraremos por aquí pues algunas sugerencias, pero aunque tengamos aquí algunas sugerencias nos vamos a basar en lo que hay en todas las pizarras. Estamos rodeados de pizarras. Esto es súper auténtico, esto es muy del barrio. Y lleva desde 1954, esto ha abierto el loquillo, el típico, esto era un bareto. Y Alberto lo lleva desde hace 6 años, que me lo ha contado justo ahora. Y te voy a enseñar los clásicos del loquillo, los clásicos de la Barceloneta, los clásicos de un sitio. Pese a que pasa el tiempo, pese a que cambia de mano, sigue manteniendo esencia barceloneta. Esencia de vermutería delante del mar. Venga, vamos a probar cosas. En una vermutería es un vermut que es casero. O sea, que os invito a probarlo, evidentemente, decorado y rematado con aceitunita y naranja. Vamos bien. Atención que aparece Alberto aquí. Mira, mira, mira Alberto. Mira qué guapo es. Me ha traído la ensaladilla que tiene una historia. ¿Cuál es la historia? Esta ensaladilla viene del entrepan Díaz. Ah, entrepanes Díaz, vale, sí, sí, de la zona alta. Y sí, que somos conocidos del dueño, de Kim. Ah, de Kim, vale, claro, sí, sí. Y le pedimos que nos dejara la ensaladilla y nos dijo que no había ningún problema. Ah, no había ningún problema en copiársela, entre comillas. Entonces, del Díaz, porque este es el entrepan Díaz. Sí, entrepanes Díaz, bocata que alemán es también de lujo, ¿verdad? Y qué lleva así particular. Eh, bueno, sí, en escabeche. Ah, es como una ensaladilla en escabeche. Sí, en escabeche. Oye, te dejo en paz que tiene aquí esto a tope de peña. Muchas gracias, Alberto. Pues oye, cogemos pan, estas tostaditas, vamos a probar la ensaladilla. Bueno, casi que voy a dejar el pan un poco así y voy a probar la ensaladilla sola, ¿no? Porque, bueno, la tostada, tal, pues a lo mejor me quita matices. Vamos a probar la ensaladilla. Lleva escabeche. O sea, el atún, mejor lleva mejillones. O sea, sabe a mejillones en escabeche y no sé si... Yo digo que ya es mejillón. Sí, sí, hay una tira de mejillón. Joder, qué buena la ensaladilla. Hay trozos de pepinillo, pero sobre todo sorprendente, sorprendente que desde esto mande una ensaladilla y sea escabechada. Muy guay, ¿eh? Muy guay. Cuando vuelva, repito. Acaba de aparecer la estrella que te decía yo que pido siempre aquí. Pide esto. Consejo de locan. Consejo de vecino. Yo creo que esto es un clásico, pero español por todas partes, ¿no? Patatas gordas, tipo rubio, murcianas, gorditas, que puedes utilizar como canapé. A ver, cualquier patata frita se puede utilizar como canapé. Es un clásico en cualquier sitio de vermuteo que se precie. Pero si es más gorda, aguanta mejor la vianda, ¿no? Entonces a mí me encanta esto porque ya trae las aceitunas y esto ya te tienes montado medio del mutilo. Y por supuesto, por supuesto, por encima, salsita de vermute. Una salsa pues a base de vinagre, de pimentón, de sal, ¿vale? Y otras especias que suelen ser secretas. Pues bueno, aquí tenemos este plato que a lo mejor os he prometido mucho, ¿no? No, es un plato muy guay. Y luego vienen más. Patatas rubio, aceitunas, poqueroncitos, pal tete. Y empiezan a acumularse cosas por aquí. El vermuteo, la ensaladilla y tal. Ya os he dicho, aunque parezca una tontería, pues a mí me mola mucho. Tú traes un vermutito, te tomas tus patatas y es un aperitivo de lujo. Además os digo que es que los boquerones están guay. ¿A ti te molan los boquerones que lleven esta salsita de vermuteo o a pelo con el vinagre y ya está? Como siempre, deja tu comentario, ¿no? He dicho comentario y ya que dejas un comentario, pues es muy fácil. Aparte de dejar un comentario, suscribirse al canal. Porque cuando te suscribes, me ayudas mogollón. Y cuando ya me ayudas que lo veas, es cuando le das a la campanita, para que te avise cada vez que sale un nuevo vídeo. Y ahora viene lo mejor de lo mejor. O sea, agarrar un patatoide como este, ponerlo traca-tra y hacerte tu canapé. Esto sí que es un vermuteo en condiciones. Y atención porque no lo he grabado. Como estáis viendo, esto se ha puesto hasta la bandera. No lo he grabado, pero me ha venido Alberto y dice, prueba esto, tío. Esto no lo has probado. Bueno, no he probado los torrenos nunca de loquillo, pero se ha animado, ha visto aquí la cámara. Y oye, ¿qué pruebas los torrenos? Pues bueno, pues los probamos. Muy buen aspecto. Pues nada, a ver qué probar. Qué sacrificio, ¿no? Un torreñe. 3,20. 3,20 esto. 3,20. Ni tan mal. Bueno, súper bien hechos, ¿eh? Bueno, esto sí que no me lo esperaba. Bueno, yo os quería explicar tres o cuatro platitos, pero de vermú. O sea, pues conservas, lo de las patatas. Cuatro, entre comillas, tonterías que puedes tomar de aquí. Pero claro, están llegando ya torrenos, danzadilla, que no me lo esperaba y tal. Y vamos a reventar. Pues bueno, es algo habitual, ¿no? En mis vídeos. Acaban de traer una de las cosas que sí, pues evidentemente, claro que conozco. Es un variadito, pues de conservas. Algo raro, algo diferente de cualquier otro bar de España. No, pero bueno, es que estás en un sitio muy auténtico y me encanta a mí pedir estas cosas. Además, como me quedan patatillas, ¿qué es lo que hago? Pum, hacer, venga, el barquito, ¿sabes? Llevarme unos cuantos. Vamos a probar las conservas para ver el nivel que tienen. Berberechos, almejitas, tenemos mejillones y navajas. Vamos a empezar por estas almejitas. Iba a decir lo típico que os digo en muchos vídeos, que las mejoras ni las peores. No, están buenas, están muy por encima de la media. Buenas conservas, ¿eh? Almejas, muy bien, más de un 7, 7 sobre 10. Los berberechos no son de un gran calibre. También, también, sin arena, tirando a gordos, calibre aceptable. 7,5-8, ¿eh? Los mejillones, otro 8, 7, 7, 7,5. Los mejillones en escabeche, clásicos. Y la navaja, es que a mí, en conservas que me gustan mucho, ¿eh? Lo mejor, para mi gusto de aquí, la navaja y estas almejitas de aquí. Muy, pero que muy bien. La navaja supera el 8,5. Ah, y ya que sobran patatillas, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en el mejillón, traga, traga. Está resistiendo. Y, bueno, ya tampoco le vamos a hacer un feo esto que queda por aquí. Más patatas. Hacemos la barquita. La maruca. La maruca. Ah, no, no, claro, esto no es la maruca. No hay, no hay maruca. Ah, esto es mojama. No, no, no es maruca. Es mojama. Diríamos que es un embutido del mar, ¿eh? Una salazón del mar. Buah. El aspecto estupendo y con su salme. Pues vamos a darle a la mojama. Otro clásico también. Está en toda España. Es clásico del sur. Pero, pero claro, es que en este ambiente, qué buena la mojama, ¿eh? Almendritas. Está muy buena esta mojama, ¿eh? Es sorprendente. Es que, claro, la maruca sí que la conocía. Oye, 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 vale, vale. Me han visto, tengo pinta de que voy a estar toda la tarde bebiendo, ¿verdad? Me han traído cecina. Otro producto que del mar no sería, que tampoco sería típico de aquí, de Cataluña. Evidentemente de León, de Castilla y León, con mi suegra. ¿Por qué la he pedido? Porque la de aquí me gusta especialmente. Esa tiene pinta de brillantita, con su aceite. También con almendras, para chuparse los dedos. Vamos a probar la cecina también. Ahumadita, saldita, como debe ser una cecina. Para mi gusto. Quizá cortada un poquito gruesa, pero claro, me vais a decir, ¡ay, qué pesado, qué pininimi! ¿Ya? Lo que por una suegra de León, que la he probado de cecina, muy, pero que muy bueno. Pero, vamos, que esto está de notable algo. Pues, bueno, bravistas, ¿sabes qué? Que acaban de aparecer, no quieren salir en el vídeo, unos colegas míos del barrio. Vamos a partirnos esto. Quedan bastantes cosas por aquí Y ahora te enseño la Dolo, ¿vale? No quieren salir, es normal ¿Y cuánto cuesta todo esto? Todo liquidado y como os he dicho Mira, por aquí traen la Dolo Muchísimas gracias Aquí tenemos la Dolo Y la cuenta total de hoy En este Bermudeo, pero Bermudeo Plus Asciende a 40,80 Esto es el total de hoy Y se resume tal que así Tenemos la Mojama ¿Os acordáis del platito de Mojama? 5,40 Más que razonable, ¿no? Venía bastante Mojama y además muy rica 9,50 el plato de cecina Que me parece que algo que tiene también por ahí Poca broma, muy bien Pero lo que está mejor es el Torrendo, creo yo Torrendo a 3,20 Me parece, o sea, me iba a decir un regalo Pero tampoco me atrevo a decirlo Sé que los que seáis de Soria me diréis Pero que dice, si yo pago un euro ya Bueno, pues esto es Barcelona, ¿vale? Lo siguiente es la ensaladilla ¿Ves? La ensaladilla, en cambio, pues me parece que tiene un precio Más elevado de lo normal 6,90 por la ensaladilla Es un precio elevado Pero, claro, es la ensaladilla de entrepanes día El variado Cuesta 6,50 Esas conservas que había cuatro diferentes Mejillones, navajas Berberechos y almejas Bien, correcto Normal de cualquier bermutería Y las patatas rubio que vienen Ya sabéis, con los boquerones, las aceitunitas 6,50 Precio tirando a alto ¿Vale? Pero es que a mí me encanta O sea, yo pido esto y es que soy feliz Con un bermutito, con los colegas y tal El bermut a 0,2,80 Que viniendo en vaso de tubo Con la cantidad que me han puesto No me parece muy caro Conociendo los precios actuales Total, 40,80 Todo lo que me he tomado hoy Yo creo que es para un bermutito De tres personas, cuatro personas Con lo cual, pues sales a 10 pavetes Un par de bermuts aquí Te sale, va, a 50 50 para tres personas Pongamos, eh Parece aceptable Y más Estando en la Barceloneta Y tal como está Con todo el rollo de la Copa América Todo el follón Un sitio vale la pena descubrir Y que ya os he dicho al principio Que me daba un poquito de rabia pública Vaga, muchísimas gracias A toda la gente de Loquillo Que me ha facilitado un mogollón el trabajo Porque es que he venido aquí Me he plantado Estaba la community manager Me ha ayudado Pero por casualidad todo, se os lo aseguro No es ninguna colaboración Dejados de chorradas, de verdad Hay gente, otro día me hicieron Que se hizo viral en Twitter Me hicieron una foto así como De escondida A ver, haced lo que queráis Cada uno a uno mismo con su mecanismo Pero que aquí no vengo yo a gentrificar A hacer nada Sino sencillamente a enseñaros sitios Que creo que molan Y que merece la pena Que más gente Sobre todo locales Que sois los que más me seguís Que vengan a descubrir sitios con respeto Sin intoxicar el barrio Sin faltarle respeto a nada Pues nada, ahora vistas Hasta aquí el vídeo de hoy Te dejo por aquí Otro par de vídeos Si te ha gustado este Ahí tienes dos más Que yo creo que te van a interesar Cerro la vista Cerro la venta de las bravas Y un poco artista Hasta luego la vista Te dejo con unas cuentas Tomas falsas Chao, chao